Salmo 33 Bienvenido, el día de hoy analizaremos lo que es el Salmo número 33, en donde encontramos como Dios obra milagros, recordaremos como Dios en 1973, durante la guerra de Yom Kippur, Dios salvó a la nación de Israel, un ejército israelí con tres tanques y municiones y sin nombres daba todo por perdido, pero el ejército sirio que tenía más de 150 tanques y armamento hasta los dientes, salió huyendo, informando que un ejército de ángeles y una mano en el cielo le dijo que se detuviera, conocemos esto por los datos revelados de un general sirio al Mossad, así mismo estudiaremos como la ciencia apoya la creación, ya que es observable un diseñador, un intelecto superior detrás de la creación, este ente dejó pistas ahora visibles en el ADN, ese intelecto superior sin lugar a dudas es Dios, resolveremos también si la Biblia es verdadera, si podemos confiar en ella, a fin de contestar estas incógnitas debemos mirar tanto la evidencia interna como la externa y ver si estas muestran que la Biblia en realidad es la palabra de Dios, veremos como Dios es digno de confianza desde un punto lógico y razonable, así como la grandeza observable de Dios que nos impulsa a levantar cánticos nuevos llenos de gratitud, alabanza y adoración, así que hermano ponte cómodo sírvete una taza de café, una taza de té y prepárate para que juntos aprendemos más de la palabra de Dios, así que hermano comencemos leyendo los tres primeros versos que nos dicen alegraos o justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza, aclamada Jehová con arpa, cantadle con salter y dacacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, teniendo con júbilo este salmo está realizando un llamado a todo aquel que es de Dios, un hijo de Dios expresa quien es Dios, lo hace con su boca, es tan personal e íntimo que podemos decir que es parte de nuestro ADM, alabarle significa reconocer su grandeza y darle el honor por quien es él y porque él y sólo él merece ser alabado, honrado y adorado, la gloria de Dios es la esencia de su naturaleza y le damos gloria al reconocerle esa esencia, la alabanza a Dios no está confinada únicamente a la iglesia, al tiempo de la alabanza, de la adoración, el cual realmente es genial y es de gran gozo para la vida de cada uno de nosotros, la alabanza es parte integral de tu vida, en una ocasión saliendo de la universidad junto a otros amigos nos invitó una de ellos a comer a su casa, nos estaba esperando su mamá, desde la cocina salía un aroma riquísimo, nos sentamos a la mesa y ponen enfrente de cada uno de nosotros una parrillada, un instante grité, gloria a Dios, todos me voltearon a ver y les dije todo se ve riquísimo, le pregunté a la anfitriona si me permitía orar por los alimentos, a lo que respondió por supuesto, di gracias a Dios por lo que había puesto en nuestra mesa y pedí que bendijera a Dios a quien nos proveyó de ellos, a quien los preparó y a quien nos invitó, siempre reconociendo que todo proviene de la mano de Dios, dar gracias a Dios también es alabar a Dios, la humanidad tiende a centrarse en lo que no tiene, cuando empezamos a agradecer a Dios por las cosas que normalmente damos por sentado, nuestra perspectiva cambia por completo, nos damos cuenta de que ni siquiera podremos existir sin su gracia, sin las bendiciones y la misericordia de Dios, reconocemos a Dios en nuestra vida al dar gracias, cuando nosotros no alabamos a Dios, permanecemos atado a las dudas, a los temores y a las preocupaciones de nuestro caminar diario, pero cuando tu vida y tu boca reconocen quien es Dios, empiezas a vivir, la vida te sabe mejor, tus ojos ya no están puestos en ti o en tus fuerzas sino en Dios y cuando tus ojos están puestos en él, empiezas a reconocerle, Pablo expresó estas hermosas palabras acerca de nuestro Dios, por tanto al rey eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Hermano, yo sé que conoces otro versículo, bendícenos y déjalo en la caja de comentarios, deseamos conocer más versículos que alaben a Dios, si conoces alguno déjalo en la caja de comentarios, creemos que Dios utiliza a sus hijos para enseñárselos unos a los otros, así que contamos contigo. Pero sigamos adelante, los versos 4 y 5 nos dicen, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad, él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. La Biblia hace afirmaciones acerca de la creación del universo, la naturaleza del Dios que creó el universo y que reina soberanamente sobre ella, y además sobre el destino de la humanidad. Si estas afirmaciones son verdaderas, entonces la Biblia es el libro más importante en la historia de la humanidad. No puede haber duda acerca del hecho de que la Biblia afirma ser la misma palabra de Dios. Esto se ve claramente en versículos como 2 Timoteo 3, 16 y 17, el cual dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto nos hace razonar. Si la Biblia es verdadera, entonces tiene las respuestas a las preguntas más grandes de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué me pasa cuando muera? La importancia del mensaje bíblico requiere que reciba un trato justo, ya que la veracidad de su mensaje se puede observar, comprobar y puede resistir el análisis. A fin de contestar estas preguntas, debemos mirar tanto a las evidencias internas como externas que muestran que la Biblia en realidad es la palabra de Dios. Las evidencias internas son aquellas cosas internas de la Biblia misma que testifican de su origen divino. Una de las primeras evidencias internas de que la Biblia es en realidad la palabra de Dios, nosotros la podemos ver en su unidad. Aunque en realidad son 66 libros individuales, escritos en más de tres continentes y en tres diferentes idiomas, durante un periodo de aproximadamente 1500 años, por más de 40 autores de diferentes condiciones sociables, la Biblia permanece como un libro unificado de principio a fin, sin contradicción. Y es esta unidad lo que la hace única, la que la diferencia de otros libros y es una evidencia del origen divino de las palabras que Dios hizo que los hombres registraran. Otra de las evidencias internas que indican que la Biblia realmente es la palabra de Dios son las profecías contenidas en el interior de sus páginas. La Biblia contiene cientos de profecías detalladas relacionadas al futuro de las naciones, al futuro de ciertas ciudades y al futuro de la humanidad. Otras profecías se refieren a la venida de uno, que sería el Mesías, el salvador de todos los que creyeran en él. A diferencia de las profecías encontradas en otros libros religiosos o aquellas dadas por hombres como Nostradamus, las profecías bíblicas son extremadamente detalladas. Imagínate, hay más de 300 profecías concernientes a Jesucristo en el Antiguo Testamento. No solo fue profetizado donde nacería y cuál sería su linaje, sino que también cómo moriría y cómo se levantaría de entre los muertos. Simplemente no hay una manera lógica para explicar las profecías cumplidas en la Biblia, sino por origen divino. No hay otro libro religioso con el alcance o tipo de profecía predictiva que contiene la Biblia. También hay evidencias externas que indican que la Biblia es en realidad la palabra de Dios. Una de ellas es la historicidad de la Biblia. Ya que la Biblia detalla eventos históricos, su veracidad y precisión son sujetos de verificación como cualquier otro documento histórico. A través de evidencias arqueológicas y otros documentos escritos, se han comprobado una y otra vez que los relatos históricos de la Biblia son exactos y verdaderos. De hecho, toda la evidencia arqueológica y manuscrita apoyan a la Biblia. Hacen de ésta el mejor libro documentado del mundo antiguo. Las afirmaciones de la verdad de la Biblia respecto a la historia del mundo también han sido demostradas. Los escépticos solían criticar a la Biblia por mencionar al pueblo hitita. Esto lo vemos nosotros en Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 6. La falta de cualquier evidencia arqueológica para apoyar la existencia de una cultura hitita generalmente se mencionó como algo que contradecía las escrituras. Los escépticos solían criticar a la Biblia por mencionar al pueblo hitita. Decían que éste no existía y que por lo tanto la Biblia no era real. La falta de cualquier evidencia arqueológica para apoyar la existencia de una cultura hitita generalmente se mencionó como algo que contradecía las escrituras. Sin embargo, en 1876 los arqueólogos descubrieron indicios de la nación hitita y a principios del siglo XX fue de conocimiento general la grandeza de la nación hitita y su influencia en la región. A través del tiempo, los escépticos han considerado la Biblia como mitológica, pero la arqueología la ha confirmado como histórica. Los opositores han atacado su enseñanza como primitiva y anticuada, pero sus conceptos y enseñanzas morales y legales han tenido una influencia positiva en las sociedades y las culturas en todo el mundo. De hecho, continúa siendo atacada por la pseudociencia, la psicología y los movimientos políticos, pero sigue siendo tan veraz y relevante hoy como lo era cuando se escribió por primera vez. Este es un libro que ha transformado innumerables vidas y culturas a lo largo de los últimos 2000 años. Por mucho que sus oponentes traten de atacarla, de destruirla o desacreditarla, la Biblia permanece. Su veracidad y su impacto en las vidas es inconfundible. Esta veracidad y poder se ven mejor en la manera en que innumerables vidas han sido transformadas por el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Los adictos a las drogas han sido curados gracias a ellas. Los homosexuales han sido liberados por ella. Los flojos y araganes han sido transformados por ella. Los más duros criminales han sido reformados por ella. Los pecadores, reprendidos por ella. Y el odio se ha convertido en amor a leerla. La Biblia posee un poder dinámico y transformador que solo es posible porque es verdaderamente la palabra de Dios. Cada vez que se somete a prueba la Biblia, demuestra ser verdadera en cada área. Su verdad también se extiende a lo espiritual. Eso significa que cuando la Biblia dice que la nación hitita existió, entonces podemos creer que hubo hititas. Y cuando la Biblia enseña que todos pecaron en Romanos 3.23 y que la paga del pecado es muerte como lo vemos en Romanos 6.23, entonces también tenemos que creerlo. Y cuando la Biblia nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, así como lo declara Romanos 5.8 y que todo aquel que en él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y esto es en Cristo Jesús, según lo declarado por el apóstol Juan en el capítulo 3.16. Cada una de estas palabras debemos de tenerlas por ciertas, ya que tenemos fiabilidad en la Biblia. Dios es fiel a sus palabras. Él nunca se echa para atrás y lo que habla se cumple. Sigamos analizando este Salmo 33. Leamos los versos del 6 al 9. Y estos nos dicen, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Al comienzo del siglo XXI ha visto cómo el secularismo y el ateísmo se han promovido en todo el mundo occidental, con un creciente vigor y militancia. Esto ha llevado al surgimiento de nuevos ateos, entre cuyos miembros notables se encuentra Richard Dawkins, un biólogo evolutivo, etólogo, zólogo y divulgador científico, el cual fue titular de la Cátedra Charles Simonil de Difusión de la Ciencia de la Universidad de Oxford hasta el año 2008. En enero del 2010, la versión en inglés de su libro El Espejismo de Dios había vendido más de 2 millones de copias. Pero seamos honestos, la mayoría de las personas siguen este tipo de académicos por sentirse intelectuales, creyendo que al negar a Dios les da como que una falsa plusvalía, ¿no? Pero al platicar con ellos se dan cuenta de la mentira en la que están plantados y esto es apelando al sentido común. Veamos un fragmento del debate ocurrido entre Richard Dawkins y George de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia. El doctor Richard Dawkins, argumentalmente el ateo más reconocido mundialmente, cree que en el principio no había nada y que luego la nada lo crea todo. En un intento por justificar su creencia, admitiendo que desafía el sentido común, el erudito llama a la nada algo. La reacción de la audiencia aturdió al normalmente elocuente profesor porque no acostumbra ser objeto de risa. Lo que él no sabía es que le hablaba a toda una audiencia dotada por el creador del sentido común. Esto no es más que otro caso donde los ateos quedan avergonzados y sin argumentos, simplemente se le ve diciendo tonterías. Y es porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y es que al ver las cosas creadas, podemos ver la existencia de Dios. Es muy torpe pensar que las cosas se crearon de la nada, por sí solas. Al ver un edificio sabemos que existe un constructor, alguien con el ingenio necesario para planificar, diseñar, crear, erigir, construir y ejecutar su construcción. Pero no solo es eso, ya que ellos buscan que sean funcionalmente eficientes, económicamente viables y estéticamente agradables. Los eruditos de este mundo reconocen el diseño inteligente en la creación, lo que debería rápidamente llevarlo a la conclusión y a la existencia de Dios. El gran problema es que ellos presentan una negativa a Dios. ¿Qué es lo que se creó? Bueno, por un muy slow proceso. Bueno, ¿Cómo se creó? No se sabe cómo se creó cómo se creó. We know el tipo de evento que se creó. El tipo de evento que se creó por el origen de la vida. ¿Qué es eso? Lo que es lo que se creó. Es la origen de la primera self-replicación molecula. ¿Cómo se creó? Yo te he dicho. No sé si no sabemos. Entonces, no, no. No, no. No tiene razón. No tiene razón. ¿Qué es la posibilidad de que se creó? ¿Qué es la idea de inteligencia que puede ser la respuesta a algunos problemas en la genética o en la evolución? Bueno, puede ser que en algún momento, en algún momento, en el universo, una civilización evolucionó, probablemente por algún tipo de darwinia, a un nivel muy alto de tecnología y diseñó la forma de vida que se sienta a este planeta. Ahora, que es una posibilidad y una posibilidad, y creo que es posible que se encuentre evidencia para eso. Si miras en los detalles de bioquímica y molecular biología, se encontrará un tipo de diseño de algún tipo de diseño. Espera un minuto, ¿Richard Dawkins pensó que inteligencia de inteligencia era una posibilidad de ser una posibilidad? Y ese diseño podría ser un tipo de inteligencia de inteligencia de inteligencia de inteligencia que no existiera de inteligencia. Pero, ¿Qué es lo que es posible? Pero, ¿Qué es lo que es posible? De una forma de diseño, o que realmente es posible posible, de una forma de diseño. No lo que es el punto. Así que, Profesor Dawkins, no está contra inteligencia de inteligencia, sino que ciertas tipos de diseños, como el Señor. Ah, so the Hebrew God, the God of the Old Testament, he doesn't exist in your view. Ah, certainly. I mean, that would be a very unpleasant prospect. And the Holy Trinity of the New Testament doesn't exist? No, nothing like that. Why do you even need to ask? Well, I just wanted to be sure. So you don't believe in any God anywhere? Any God anywhere would be completely incompatible with, 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 with anything that I've said. I assume, I just wanted to make sure you don't believe in any God anywhere. No. What if you, if after you died, you ran into God? He said, what have you been doing, Richard? I mean, what have you been doing? I've been trying to be nice to you. I gave you a multi-million dollar paycheck over and over again with your book, and look what you did. Bertrand Russell was, had that point put to him, and he said, um, something like, Sir, why did you take such pains to hide yourself? But, if the intelligent design people are right, God isn't hidden. We may even be able to encounter God through science, if we have the freedom to go there. What could be more intriguing than that? La gente afirma rechazar la existencia de Dios porque no es científico o porque no hay pruebas. La razón verdadera es que una vez que la gente admite que hay un Dios, también deben darse cuenta de que son responsables ante Dios y que están necesitados de su perdón. Entonces somos responsables por nuestras acciones, delante de Él. Creo que esa es la razón por la cual muchos niegan la existencia de Dios. Dios existe y a la larga todo el mundo sabe que Él existe. El hecho mismo de que algunos intenten tan agresivamente refutar su existencia, es de hecho un argumento para su existencia. La verdad es que esta semana ha sido muy difícil grabar. He tenido muchos problemas, sobre todo con lo que es mi computadora. Increíblemente se produjo lo que es un daño en mi disco duro. Se echó a perder por completo. Y se perdió todo lo que habíamos hecho para este video. Es algo que es difícil de entender y de creer, porque no son cosas que pasen con normalidad. Lo que sí creemos es que Dios está haciendo algo maravilloso con estos videos. Te pedimos de favor que tú los estés expandiendo, que des a conocer la palabra de Dios con tu boca, pero si también puedes a través de estos videos. La gente está necesitada de Dios y nosotros tenemos un mandato de ir y predicarles el Evangelio. Así que hermano, te pedimos de favor que compartas este video con la mayor cantidad de gente posible. Asimismo hermano, te invitamos a nuestra iglesia. Nuestra iglesia es Familia de Dios Calvary Chapel. Nos encontramos en Volcán de Colima número 5, en Chonacatepec, Puebla. Así que hermano, te mando muchas bendiciones. Que tengas un bendecido día.